Y se abre las puertas, listas, arrancaron el grupo del clásico hipódromo La Rinconada, temporada oficial 2022, rápidamente está tomando el comando del evento, la yegua Silvanela, Silvanela le imprime, mucha velocidad, abre uno, abre dos, abre tres cuerpos, para el segundo es Central Way, muy cerca, en el tercero Linda Carter, en el cuarto la Sensacional, en el quinto Filomena, se queda Martina en el último puesto, del primero al último hay aproximadamente unos siete cuerpos, rompen el primer cuarto de milla, veintitrés segundos con diecinueve centésimas, es el clásico hipódromo La Rinconada, temporada oficial 2022, Silvanela, disparada en punta con tres, cuatro, cinco cuerpos, Linda Carter, corre en el segundo lugar, en el tercero se mueve Central Way, en el cuarto puesto Filomena, que pasa el tercero, deje Central Way en el cuarto, en el quinto la Sensacional, continúa en el último puesto Martina, se aproximan al giro de la última curva, Silvanela con el control, ataca por el lado exterior, Filomena, Filomena, se le viene encima, Silvanela, en el tercero Linda Carter, en el cuarto Essential Way, en el quinto la Sensacional, último lugar para Martina, cuando giran ya la última curva, desemboquen, en la emocionante recta, en el clásico hipódromo La Rinconada, Silvanela mantiene el comando, en el segundo Filomena, en el tercero Linda Carter, en el cuarto Essential Way, aquí en los últimos ciento cincuenta, Filomena, con paso imponente, está tomando el comando Linda Carter, 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 y se llevó el clásico Linda Carter, con Rafael Solano, en el segundo Filomena, en el tercero Essential Way, luego Martina, con Silvanela, con Silvanela, con Silvanela, el último lugar para la Sensacional, bueno, tremenda victoria para Linda Carter, en el clásico hipódromo La Rinconada, derrota Filomena, los parciales, 23 con 19, 46 con 3 quintos, 2 mil 200 en 71 con 42,